Como ustedes saben que Santa Religiones es una familia y estamos aquí para informar. Bueno familia, ustedes saben, nos encontramos con Dirilo Bedié, mejor conocido como la bruja de Jaina. Mi hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está todo? Este es muy fácil. Buenas noches. Santa Religiones es una familia. Bienvenidos. Bendiciones y mil para todos. Siempre la orden aquí. Bueno mi hermano, muchas gracias realmente por esas palabras. Señores, mejor dicho, las familias antireligiones, esto es en vivo, eso es un en vivo que estamos haciendo. Le estamos haciendo así para poder interactuar con ustedes también, aquí para informar. Estamos aquí con Dirilo Bedié, la bruja de Jaina. Mi hermano, ¿qué nos traes parado? Vamos a hablar también ya, en vivo hablando un poco de los muertos desde noviembre, que se está aproximando también. Hay personas que me han llamado por el mes de Candelo y por el mes de noviembre, que es un mes muy grande, una fecha muy grande mundialmente, el Día de los Muertos. Y las fechas que también se vienen a continuación en ese mismo mes. Bueno mi hermano, eso sería algo muy importante que toparas este tema, porque realmente hay muchas personas que quisieran saber cuáles son los servicios que se le puedan poner a Candelo. Y también familia, por favor, vamos a compartir el video, vamos a compartirlo, vamos a darle like, para que así la familia siga creciendo mucho más todavía. Señores, estaba un poquito tarde, estoy aquí donde Dirilo, y mejor decidimos hacer un video para poder interactuar con ustedes. Mi hermano, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál tema tú crees empezar primero? Bueno, vamos a empezar por el mes de noviembre que va entrando. Bueno, el mes de noviembre es un mes mundial internacionalmente para todos los caballos de misterio, iniciantes, devotos, creyentes, caballos. Es un mes muy grande para todos nosotros espiritualmente. El mes de noviembre se conmemora la fiesta de los muertos, que es el primer día, es el primer día de todos los santos, que es el día primero. El día de todos los santos se usan, todos los santos se prenden, se limpian, se alumbran, se despojan. El día primero, el día de todos los santos se hacen misas, horas santas. Y el día siguiente, que es el día 2, el día de los muertos. Habemos un pequeño que ponemos mesas de muertos, hacemos misas en los altares, ponemos mesas de muertos. Rezamos a las ánimas, que él me da las ánimas a los muertos. Habemos muchos caballos y servidores que le ponemos una mesa espiritual a las ánimas. También le hacemos rezos a las ánimas. También le ponemos nuestra mesa, nuestra bóveda. Tenemos una bóveda en nuestro altar, que es cuando se ponen los vasos de agua, en esta 3 así, y uno así. Con su mente el blanco, su rosario. Podemos poner fotos de nuestros difuntos familiares, pero resalen esos días. Todo el mes de noviembre podemos rezarle las ánimas. Es muy bueno que es el día 2. Bueno, para todo salidor de misterio, es bueno las misas blancas, los rezos a las ánimas, las mesas, las horas santas. Eso descarga mucho y purifica mucho que las ánimas son tunteras igual de espaldas y centinelas. De los otros callos de misterios, de religión espiritual. Y es una mano muy buena. Bueno, un saludo para todo el mundo que está en contacto con nosotros. Mejor dicho que están ahí interactuando en el live con nosotros. Vamos a hablar de live con nosotros. Vamos a compartir. También entre el mes del día 3, también del mismo noviembre que San Martín de Porres. Ok. El santo de Pringue de Limbo Blancoa, que es el día 3, también para los que deseen infinitamente, eso es increíble. Tanto los que están de fiesta a Tainero, tanto los que están de fiesta en noviembre también. El santo de Pringue de San Martín de Porres, que es el día 3 de noviembre. Y Candelo, que está el otro día, que es el día 4 de noviembre. San Carlos Romeo el santo, que se celebra a la puerta por donde sale ese espíritu grande que se llama Candelo, se dice. Que se usa el 4 de noviembre en 21 División. Se usa ese santo, que es el signo de ese espíritu. Que es el día 4 de noviembre que se usa ese. Esa fecha se conmemora. Yo en todos los altares, algunos que hacemos fiesta. Pues la fiesta mía que era de Candelo es el día 6 de noviembre. Yo la celebro el día 6 de noviembre y yo la celebro el día 4, el día 6. ¿Qué se le puede hacer ese día a Candelo? Bueno, también que cada persona tenga la fuerza o lo que le diga a pesar. Sus horas santas, muchas rosas rojas, le podemos hacer una hora santa. Su copa de ron, su palo viejo. A él le gusta su vermude blanco. Su lugar blanco, el vermude blanco. En 1852, a él le gusta mucho esa bebida. En una hora santa, espiritual. Sus rosas, sus velones rojo con blanco. Muchos de blanco con rojo a él. Le gusta ponerle rojo con rojo. Yo aquí le pongo todo, yo le pongo aquí el rojo todo. Le pongo aquí el celuá. Al santo, su ofrenda, su copa de agua, su copa de... Y su velón. Al santo de San Carlos de Romeo al luar, le pongo su copa de ron, su copa de refresco rojo y su velón rojo. Y su tabaco encima de su refresco y su taza de café. Al misterio. ¿Y qué más tú no puedes decir de Candelo para poder concluir? Y así vamos a... Candelo para poder concluir. Y así vamos a interactuar con el público. Si es una fiesta, su mesa con lo que te haya pedido en su altar. Yo ahí le pongo su mesa, aquí le pongo su pollo. Su gallo rojo cocinado con vino en jengibre. Anís, vino, le cocinó ese pollo a Candelo. Le pongo su mono rojo, le pongo su bíblor blanco. Le pongo su maní, le pongo su bizcocho. Tu refresco rojo, su romo. Si es una mesa, un poco de rojo con leche. Todas esas cosas en su mesa. Con su vela roja. Si es un maní. O lo que él te pide en su altar, que tú lo vayas a celebrar con la dirección de él. Porque tú le pones a él, o que él te pida en tu altar, que él quiere que le ponga por una celebración que él tenga aquí en tu altar. Bueno familia, quiero que me ayuden en algo. Quiero saber cómo ustedes están viendo el video. Cómo está bien. Si está viendo el video, si se está viendo bien. Si el internet se está comportando bien mi rodillo. Mi hermano, tú háblate de unos baños fuera de cámara que tú ibas a brindarle a las familias antireligidas. Ok, ahora para el mes de noviembre. Eso es para noviembre. O para, en el mes que estamos. Eso no hay ningún problema. Baños de energía. Vamos a usar el arraiján con la caña. Y el pachulí. Vamos a usar eso. Para limpiar nuestra casa. Hasta para bañarlo también. Ese baño es muy bueno. Con siete tapitas de agua florida. Y seis tapitas de berrón. Ese baño para limpiar tu casa. Para limpiar tu altar. Para bañarte tú. También es muy bueno ese baño. Es un baño de limpieza y también un baño de energía. También los baños de arraiján solo. Arraiján solo. Con hierba luisa. Con salvia. Con la hoja de almendra. Ese baño es muy bueno también. Para limpiar y para energía. Nada más son baños de flores. Los baños de hoja son muy importantes. Este otro baño también. Que es bueno de la hoja de huempán. También con azul de la mar. Arranfol. También. Esa solamente esa hoja. Buena también para la limpieza. Ese baño. El baño. Que siempre digo de hoja de almendra. Eso es imprescindible. Eso es buenísimo. Luego de almendra. Hervida. Con azul. Con alcanfor. Con azúcar. Especia. Dulce. Ese baño de energía también es muy bueno. Baños de caña solo. La caña hervida también. Con mucha canela y clavodulce. Ni de estrella. Azúcar. Crema. Ese baño es muy bueno. También. También. Podemos hervir. Siete manzanas. Hervirla. Con canela y malagrete y clavodulce. Echarle miel de abeja. Ese tervido. Cuando se está hervir. Lo colamos. Tibio. Le echamos agua florida. Le echamos un pote de ron. Un agua florida. Pompeya. O bienetre. Y nos vamos a ese baño también. Es un baño de suerte. Y muy bueno. El nombre de candela. Se dice. El baño de manzana. De especias. Con manzana y miel. Y el ron y agua florida. También el baño de canela. Solamente. También es muy bueno. El baño de canela. Solo. Son baños de energía. Y de limpieza. Son esos baños. Muy buenos. También el baño de. De la hoja de payaba. Con la hoja de naranja. Con la misma hoja de salvia. Son baños buenos. Que ayudan mucho a uno. Muy buenos esos baños. Bueno familia. Muchas gracias. A cada uno de ustedes. Que están. Conectados. En este live. Por favor. Mándale live. Familia. Que somos bastante. Que estamos conectados. Bueno. Vamos a leer. Este mensaje. De Jesús González. Dice. Buenas noches. Pregunto. Soy gemelo. Y voy a bautizarme. En la religión. Puede hablar. De los que es. Y por la importancia. De gemelos. Me mandaron un pañuelo. De misterio. Desde Haití. Y no sé qué hacer con él. Increíble. Esto es muy increíble. Porque si una persona. Te manda algo. Obligatoriamente. Tiene que decirte a ti. Para qué es. Es que hay personas. Es que hay personas. Es que hay personas. Que se adelantan. Muchas cosas. Es como una fiebre. Y una furia. Yo no sé lo que va a pasar. Con el mundo. Y con la forma espiritual. No entiendo nada. Si bueno. Legalmente. Si te manda un pañuelo. Quien te lo mandó. Dile que tú vas a conocer pañuelos. Normal. Yo no te puedo decir. Yo porque. Tú me estás preguntando. Que tú vas a cumplir. O que te mandan. Quien te lo mandó. Tú lo pediste. No te lo mandaron. Porque quien te lo mandó. Dile que tú vas a conocer pañuelos. Ahora. Si usted mandó a hacer algo. Y a usted le prepararon. Ese pañuelo. Ese pañuelo. Por equi cosa. Ya eso. Es otra cosa. Tú comprendes. Porque todo hay un significado. Exactamente. Y otra cosa. Si tú eres gemelo. Tienes que tener mucho cuidado. Porque el gemelo. De por sí. Y de regla. Y por ende. Nace. Con un forro. Forro es una protección. Muy grande. Y los mellizos y los gemelos. En el 21 división. Y en el vudú. Son respetados. Los gemelos. Y los mellizos. Tienen mucha fuerza. Y mucho. Y atraen. Atraen. De por sí. En que no quedan mucha energía. Y mucho conocimiento. El gemelo nace. Por decir algo. Siendo brujo. Sin darse cuenta. Igual que el mellizos. Porque nacen con una esencia. De nacer gemelos. De nacer mellizos. Vienen con una esencia de ello natural. Y en una virtud. Sean creyentes o no sean creyentes. Nacen con esa virtud. Estamos en que sepan desarrollar esa virtud también. Claro. Exactamente. Y tienen que tener mucha cuenta. Porque a veces. Por uno estar buscando cosas. Que realmente uno no sabe. Uno daña lo de un vudú. Es lo que yo he dicho. Veinte mil veces. En esta página. Es que se adelantan. Y se desesperan. No quieren. No esperen el mandato. De nada. Eso yo fui allí. Y que yo fui aquí. Y que vine de allí para aquí. No puede ser así mi gente. Esperen siempre su mensaje. Que es lo mejor. Lo más seguro de todo. Este es el mensaje. Que tú en tu cama te sueñas. Que tú en tu cama recibes. Que tú en tu cama recibes. Que tú santo te manda. Lo que tú santo te pide. Lo que él quiere que tú haga. Él. No yo ni nadie. Pero digan ellos. Si tú estás para trabajar. Y para bautizarte. Es un proceso muy delicado. ¿Se entiende? Claro que sí. Y así mismo. Ellos mismos siempre te van a enseñar. La dirección directamente. Ahora repito. Si a usted. Te mandaron un pañuelo. O cualquiera persona. Puede ser otra cosa también. Que te manden. O no importa el sitio. Específicamente. Que a ti te lo manden. Puede estar en África. Pero que viene pasando. Automáticamente. Que esa persona te manda. Eso tiene que darte el significado. Para que es esto. Exactamente. Si no es que usted mandó. Que le prepararan. Le prepararan un pañuelo. Porque hay personas. Que a veces manden. Mira. Por favor. Yo creo que tú me prepare. Un pañuelo para esto y esto. Para esto y esto. Y ese pañuelo se le pueda preparar. Exactamente. Es diferente ahí. Porque ya hay una explicación. Un conocimiento. De lo que tú vas a hacer. Con un pañuelo. Que parece que tú lo mandas a preparar. Así mismo. Mayelin. Frías. Dice. Sueño mucho con. Un altar. Debajo del agua. También sueño con mesa. De altar. Mi último sueño fue. Ese cinco días. Hace cinco días. Me soñé con un cuarto. Con mucho cuadro. Vi. A Belie. A Belie. A Belie Torné. Gracias a la misericordia. Tú tienes un llamado. De la fuiguiné. La fuiguiné significa de la profundidad. De los misterios. De donde vienen los misterios. Tú tienes un llamado directo de parte de ellos. Y ya tú viste. El altar. Pero viste a San Miguel. El santo de Belie. El cantoné. En sueño. O sea. Que él es el que te está pidiendo a ti. Esa mesa. Con ese altar. Porque viste en sueño. Un altar. Porque luego viste en un sueño. El santo de él. O sea. Te especifico en sueño. Soy yo fulano. Estoy aquí. Entonces tú. Cuando tú puedes. Tú puedes. Que debes de ponerlo. Si no tiene ningún problema. Porque a veces. Hay hombres que no creen. O familia que no comparten. Eso bueno. Tuvo que era la forma de poner que sea un pequeño. Que es una mesita. Con un mantel blanco. El mantel del altar es blanco. Los mantel. A uno le pone el color que sea por el mantel que lleva el altar es blanco. Al devoto o al iniciado. Mantel blanco. Aunque después usted está bautizado por el que usted quiera. Pero ese mantel blanco es un altar de hierro. Así mismo. Pero eso es algo muy, muy bueno realmente. Porque realmente cuando nosotros tenemos estos tipos de sueños. Así que vienen esas, esas energías a visitar. Y como ella dice. Hay un lado que ella dice así. Que vio que el santo estaba de frente de ella. Sí, porque ella está reclamada. Ella está reclamada por otro misterio. Eso está muy bien. Dios le bendiga esa energía y esa dirección. Bueno, vamos a seguir. Familia, vamos a darle like al video. Vamos a compartirlo para que tú te voy a llegar a más personas. Ustedes saben. Nosotros teníamos un compromiso. Mejor dicho. Y lo hizo con esta familia de santos religiones. De que nosotros íbamos a transmitir todos los sábados aquí. Pero realmente ustedes ven que no se ha podido. Por motivo es que Dirilo. Es una persona igualmente que nosotros trabajamos. Y nosotros para poder hacer esto. Es un sacrificio que nosotros hacemos. Parte de él y también parte mía. ¿Qué viene lo que pasa? A veces yo hoy lo llamo. Voy para allá. Él no tiene tiempo. Y a veces él me llama. Y tampoco yo no tengo tiempo. Pero hoy yo vine para acá y dijimos. Bueno, vamos a hacer un live para poder interactuar con ustedes mejor todavía. Pero vamos a darle like, familia. Vamos a darle like. Y vamos a compartirlo. Dice aquí Jesús González. Bueno, me ha salido varias veces. Dice, hace cinco años. Y la vida he sido una miseria. Que la vida ha sido una miseria. Pero me conecté con una dominicana en Santo Domingo. Y me está ayudando. Perfecto. Alinearme. Pero ya yo tenía ese pañuelo. Entonces quería estar claro. Les doy la gracia. Ok, ya él tenía ese pañuelo. Pero en el otro, en el otro mensaje tú dijiste que te lo mandaron. Ok. Pero eso está muy bien. Si tú tienes una persona que te está guiando. Que te está enseñando el camino correctamente. Que tú debes de caminar. Eso está bien. Porque a veces nuestro mismo espíritu. Mejor dicho, nuestro propio ser. A veces nos guían donde la persona perfectamente. Que nos va a guiar y nos va a enseñar. Dice aquí la reina. Hola Santo. Te quiero pedir tu ayuda. Soy de Colombia. Haciendo mucha atracción por la 21 División. Amo y respeto la religión de usted en República Dominicana. Quiero saber cómo agradar a los misterios. Ella quiere saber cómo agradar a los misterios. Bueno, hay muchas formas de agradar a los misterios. Si haces misa. Le pones sus servicios. Si tú tienes tu altares, le pones sus copas de agua. Que eso es muy importante siempre. El agua nos falta de uno. Sus copas de agua. Su café dulce. Café amargo. Su refresco. Su bebida. Flores. La quema su incencio. Le mandas a la misa. Le mandas a hacer eso en tu casa. Esas son cosas que a la misa le gusta. También tú también tienes que visitar la iglesia. Porque en la iglesia católica. Que tú sientas tu vela de la religión. Tú la sientes en la iglesia. Eso es muy bueno. Y es bueno también de uno ir a la iglesia a descartarse. A escuchar la misa. Claro. Bueno, vamos a continuar. Aquí dice Fernando René Santos. Décimele o que le diga dirilo. Que tuve una visión y un sueño. Con San Benito de Palermo. Y con San Martín de Corres. Pero yo lo siento como heré. ¿Cómo puedo darle atención? ¿Sónde le gustaría? Son guedeses. San Martín de Palermo. Y San Martín de Corres. Son dos guedes. Uno es prín guedes. Y otro es guedesito. Yo tengo ese guedes por esa puerta. Son guedeses. ¿Cómo lo puedo tener? Bueno, principalmente le puedes poner. Muy buena dirección. Te felicito por eso. Ponle su taza de café a los dos. Los lunes o viernes. Su taza de café amargo. Su velón. Su copa de agua. Y tú le pides su dirección a ellos. Es una atención espiritual. Y directa y buena. Tienen los lunes. Su taza de café. Su copa de agua. Y su velón. Y ellos. Lo creen con otra cosa. Van a decir. ¿Qué más yo puedan pedirte a ti? Ellos. En el ritmo que ellos quieran poner en ti. Ellos mismos te van a decir. ¿Qué más yo quiero de ti? ¿Qué más tú le tienes que poner a ellos? Por lo primordial. Tú le vas a poner una copa de agua. Su velón. Y tú te sale de café a cada uno. Eso es bueno. Para una iniciación. Y tú no te sonó un misterio. Claro que sí. Porque. Todo. O mejor dicho. Todos los servidores que comenzamos dentro. Comenzamos con lo básico. Claro. Comenzamos con. Con. Con algo sencillo. Porque realmente. A veces. Muchos servidores. Mi hermano. Que a veces quieren hacer todo rápido. Es el problema. Siempre va a haber ese problema. Porque es que. Hay millones de personas. Que quieren. Que. Uno incluso. Lo dice en una entrevista. Habemos caballos. Que estamos dando clase. Para hacer la gente bruga. Señores. Este entrevista va a salir mañana. De la entrevista que está hablando. El brujo. Y el brujo. No va a escoger. Aprender brujería. Yo te puedo enseñar lo que sea. Tú lo vas a aprender. Pero el sello. El insignia. De mantener esa fuerza. Tú no la vas a tener. Porque tú no tienes un sistema para ser el brujo. Te gustan los santos. Te gustan las cosas. Pero tú no tienes esa energía. De tú caer en un trance. O de tú tener algo encima de ti. Entonces. Hay que abrir el conflicto. De que hay personas que quieren. Adelantarse a los acontecimientos. Que me están enseñando. Para yo ser brujo. Y para yo trabajar. Que me están enseñando ley carta. Que me están enseñando ley tabaco. Señores. No se aprende. No sé quién lo enseña. Pero yo aprendí a leer el tarot. Y frente a Dios. Y por mi madre vida. Mírame el señor Bimboense. Yo aprendí eso en sueño. Como un misterio no puedo decir quién es. Me enseñó a leer carta. Y yo soy que yo veo. Así yo tengo que montarme con ningún santo. Yo me siento y cojo un vaso de agua. Y yo hablo. Y yo hablo ahí lo que el santo cree que yo. Pero yo lo voy a hablar ahí. En ese vaso de agua. Sin estar montado con ningún lugar. Pero yo nací con eso. Eso no lo enseño a nadie. Entonces sabemos muchos caballos. Estamos ahí quedando clases. Para que la gente aprenda a montarse. Para que la gente aprenda a trabajar. A montarse. Sí, a montarse. Con eso se nace. Que se venga a montar. Que te venga a bautizar para que te montes. Que trabajas así. Eso no se ignora. Eso son ignorancia. Están humanos. Y piensen que el caer en trance con un interior no es que se aprendió con esa fuerza. Uno nace. De uno cae en trance. Y cae montado. Eso es así. Eso no. Si así fuera. Mira en escuelas en este país. Para que la gente aprenda a ser brujo. Si fuese así tan fácil. Y también ahí hay que tener el error. Porque. No es. La preparación. Que te va a decir a ti. Complicatoriamente. Que tú terminas una preparación. Que los misterios se te van a manifestar en la cabeza. No, porque hay personas que tienen su misterio. Eso es otra cosa. Para la protección. Y se bautizan. Para guardar y proteger su fuerza y su misterio. Y no para trabajar. Están bautizados. Claro. Bautizados con su altar plantado y todo. Y no son brujos ni trabajos. Son gente que está en su misterio de familia. Y quieren cuidar su fuerza. Y se bautizan. Es otra cosa. Pero hay gente que no tiene ningún linaje de nada. Le gusta esto. Y brujos y brujas le han metido en la cabeza a muchas personas extranjeras. Y de aquí. Que yo te lo utilizo y te lo utilizo. Te lo utilizo a montarte. Vamos a aplicarle a las personas, mi hermano. Lo del linaje. Si lo podía detallar esto para que alguna persona que tal vez no está empapado de eso. Sepan ciertas cosas. El linaje. Es una palabra que se usa, por ejemplo, por familia. Perdón. Yo vengo de familias de santería. Mi papá no ejercía. Porque tenía su lugar. Mi mamá. En muchas entrevistas. Por estar trabajando en casa ajena. Para criarlo a nosotros. Yo me crié sin pai. Mi mamá no pudo nunca desarrollar abiertamente como yo lo he hecho. Con esta situación. Pero mi mamá tiene todavía con 85 años. Cuando su santo quiere la sacuden y le pasa a mi mamá. Yo vengo de un linaje de mamá y papá. Agüela, tías de misterio. Con diferente misterio. Mi linaje es el de mi mamá y es el de mi papá. Yo tengo el linoza de mi papá y tengo el linoza de mi mamá. O sea, mi hijo no mi hijo es cristiano. Pero también sí. Bóler también es el linaje mío. Que si mi hijo un día brinca con un lugar. Dicen, no, es que su abuelo y su abuelo y el papá era brujo. Y su mamá que se murió abregado con brujería. Por eso el hijo sacó eso. Eso es el linaje. El linaje es la dimensión, la trayectoria. Puede ser que brinca con un limo Belía. Como puede ser que brinca con Fegel. Como puede ser que brinca con San Santiago. Como puede ser que brinca con Candelo. Me hago entender. Ese es un linaje de trayectoria familiar. Pero no podemos decir. Yo no puedo decir a una persona. Yo vengo a mi altar. Que te voy a dar casa para que te prenda montar. Eso es mentira. Yo te puedo enseñar a ti. Hacer baño. Hacer lámpara. Preparar cosas. Pero el montar. Yo te puedo enseñar a montar. Porque esa fuerza viene solo a donde ti. Y si es para ti. Eso es así. Así mismo. Que me están enseñando a ser brujo. Señores. A ver que por una escuela. Que den título. Y diploma. Yo fui a la escuela y me gradué de brujo. Eso no es así. Viva la realidad. Fue una persona que te llamó. Y te dijo que le están dando clases de montaña. Muchas personas me han llamado a mí. Muchas personas me han llamado a mí. Frente a Dios lo digo. Mucha gente me ha llamado a mí. Que están dando clases de brujería. Que vuelva al otro paso. Que van a pasar y todas esas cosas. Bueno. Yo no voy a buscarme conflicto con ellos. Yo siempre yo no tengo enemigo a nadie. Yo soy enemigo de nadie. Cada quien sabe lo que hace y cómo lo hace. Y normalmente nada de eso. Familia vamos a darle like al video. Vamos a darle like. Que sumo a bastantes personas que estamos conectados. Vamos a llegar a lo que sea 100 likes. Y también vamos a continuar con Kevin Peña. Dice Kevin. Porque a mí me duele mucho la pierna derecha. Muy fuerte. Tengo un mes con eso. Bueno, pero un médico sí que te duele tanto la pierna. Ve a ver si tú tienes algún problema de salud. Porque todo no es brujería. Todo no es corriente. A veces tú te dores un billón, te dores un brazo, te dores la cabeza y no es una brujería. Ve al médico. Existe un médico. Todo no es santería. A veces hay cosas que hay que buscar. Hasta nosotros mismos, los mismos brujos. Tengo que ir a lo médico. Ahí me duele la cabeza. Porque no es un lugar. O una inviación. Vaya al médico. Puede ser la vista. Puede ser un dolor ciático. Puede ser circulación que tú tengas. Ahora, si te soñaste. También. Te dijeron que tú pisaste algo. O algún misterio de ti nunca te digo. Y eso es otra explicación que lleva a eso. Claro. Porque a veces nosotros como servidores o como personas. A veces tenemos que buscar para saber qué es lo que nosotros tenemos. Y por qué no está pasando eso también. Yo nunca he creído que me dicen que me siento algo. Es una problema. Yo no puedo. Yo soy humano. A mí me puede pasar cualquier cosa. Que Dios permita que me pase. Dice aquí Efraín Tarot. Señor Dirilo. Sigo mirando a San Gregorio Hernández parado a tu lado. Al lado tuyo. Una persona que dice eso. Esto es grande. Amén. Viva Dios. Que no sea para mí de salud. Y de muchas personas. Y también para ti. También que lo estás viendo detrás de mí. También este disparo. Lo mejor de Dios y de él para ti. Y en tu familia de protección y salud para todos ustedes. Muchas gracias. Dice una persona. Buenas noches. ¿Por qué no hay imágenes de San Francisco de Así? Claro. ¿Quién es la pareja de Santa Elena? Por favor. Pero creo que San Francisco de Así tiene santo. Yo tengo el santo de San Francisco de Así aquí. Y el de San Francisco de Así también lo tengo. El problema es que yo le voy a decir algo también. Si hay un santo que tal vez tú no lo encuentres en una botánica. Tú puedes sacarlo por internet. Claro. Sacarlo. Y ahí. Escribe San Francisco de Asís. Y ahí mira la imagen de él. Y tú lo imprime, lo saca. Y de Santa Elena que dice ella. ¿Eh? ¿De Santa Elena? Digo así que. Es la pareja de Santa Elena, por favor. La pareja de Santa Elena. Bueno, yo. Tengo esa santa con muchos misterios. Tú la puedes poner con quien ella te mande a ponerla. Yo la pongo ella con San Isidro Labrador. Muchos la ponen con Candelo. Con San Carlos Romeo, el santo de Candelo. Muchos la ponen con San Miguel. Muchos la ponen con Enes. Muchos la ponen con San Pedro. Con quien ella te ponga el linaje. Tú la pones. No, pues mientras tanto, déjala así sola como tú la tengas. Si tú la tienes sola, déjala sola como ella está. Que ella te va a decir de con quién. Ella quiere estar juntas espiritualmente. Dice la chiqui. Hay algún inconveniente con que yo tengo a Guedé Limbo. Pero creo que lo dejé un poco en el olvido. Porque me siento más cómodo con Belie. Hay algún problema en eso. Eso quiere decir que estaba sirviendo a Guedé Limbo. Pero ya lo ha soltado. Porque se siente más cómodo con Belie. Que si puede encontrar un problema con eso. Claro que sí. Que puedes entenderlo. Porque tú tenías a Guedé Limbo en ritmo tuyo. Ahora tú vas abandonado sin hacerte nada. Tú te has apartado de él. Y has cogido otro camino que el de Belie Balcan. Entonces va a haber un celo ahí. Que los misterios se ponen celosos. Eso existe en la espiritualidad. Y metió en división en muchas dimensiones. Existe eso. Si no te ha dicho nada a ti como misterio. Porque tú lo sueltas a él. Manténlo en su atención y todo. Y siga con tu Belie que tú has elegido. Pero tampoco lo abandones a él. Porque te viene a ver el mismo Belie. Te suelta sin tu querer. Te suelta a Belie a ti. Y cuando tú coges para que te quede. Que entonces tampoco te responde. Entonces te queda sin ti y se infló. Pero yo siempre digo así. Si tú comenzaste con algo. Porque hay algo que dice. Tú estamos volte calero, viejo. Por candelo. Por candelo nuevo. Porque a veces no puede pesar más adelante. Yo toda mi vida. Yo trabajaba con candelo. Y con Ofelia Valenyo. Trabajaba yo aquí en esta casa. Muchos años. Mi mestreza blanca Ofelia Valenyo. De muchos años. Yo ni pensaba tener hijos. Yo no tengo 28 años. Y cuando llegó Believercan aquí. Y cuando llegó Believercan aquí. Aquí. A esta casa a quedarse. Él lo a él. Yo no. Él hizo su ceremonia. Y pues eso lo hace en su sitio. Y él cogió el mando del altar. Para bien de todos nosotros. Llegó él. Pues no fue yo. Yo boté a ningún lugar. Él fue que se puso en su lugar. Y cogió el mando del altar. Él no yo. ¿Me entiendes? Y yo. Trabajo con Believer. Yo trabajo mucho en Vita Clara. Pero yo con mi Guedelimbó. Sin ofender ningún lugar blanco. Yo no cojo corte con ese lugar. Porque después de Dios. Guedelimbó en esta casa. Guedelimbó en esta casa. Después de Dios en el cielo. Viene alta gracia. Y mi mamá viva. Guedelimbó en esta casa. Es el que manda aquí. Y no boté a mi Guedel. Yo. Porque yo soy tan fuerte. Yo que hago fieta del Guedelimbó. Le pongo unas mejores comida aquí del Guedelimbó. Tengo que ver con eso. Yo no cojo corte con el Guedelimbó. Puede ser la fieta que salga aquí. Y en que son potes de Romo. Le pongo el Guedelimbó y un velón. Yo sí. Claro. Yo no cojo corte. Venga hasta de ese lugar. Que se ve bueno. Todos son buenos. Todos son buenos. Pero que del Guedelimbó es una vaina bien. Pero si usted comienza. Mira cómo te salán por de Believer. Mira cómo te salán por de Believer. Si tú comenzaste con Edé. Siempre agárralo. Porque. A veces hay una persona que puede decir. Mira me siento más cómodo. Con un telcel. Pero realmente todo esto resuelve. Todo resuelve. Todo lo hace. Es que. A veces me han llamado gente a mí. Viste pero yo creo que tú me es Guillermo. El santo más fuerte que tú tengas. Digo pues no soy tío. Hoy porque digo. Porque todos son fuertes. Todos son fuertes. Y tú resuelven. Yo he dicho muchas entrevistas. A veces el que tú me no crees. Es que estás al milagro. Ahora cada quien tiene su fe en cada santo. Pero yo estoy en su milagro. Si Dios lo permite. Si Dios permite el santo y el lua. Te hacen el milagro. Si Dios no lo quiere. Puede ser el lua que ese lua no va a sanar. Porque sin Dios. No hay una porca tapas morirse. Hay para que Dios te mande a buscar. Eso es así. Eso es tan fuerte. Que te van a hacer una brujería a un sitio. Con tu nombre y una fotografía. Te acepta una maldad. Y el brujo o la bruja va a abrir esa foto. Y si tiene conocimiento. Es decir. Es por esa mujer inocente. No. Pero yo te lo maté. Ah. Ok. ¿Tú sabes lo que tú te haces? La verdad es que es así. Esa mujer inocente. Que lo están diciendo. Tú vas a hacer la brujería tanto a ti. O la bruja va a llevar. Porque Dios va a decir. Yo soy el que es. Y esa mujer inocente. Y la bruja va a hablar es tú. Y se va a volcar. Y a veces también, mi hermano. Pasa eso. Que a veces la persona. Dicen. Vamos a hacerle como quiera. Y a veces todo se les rebota. Para allá. A ellos mismos le cae la muestra. Este mundo espiritual es algo muy amplio. Es el que no debe no paga. Exactamente. Y cuando Dios manda. Tal diablo obedece. Eso no hace lo loco, no. Si hubiese sido así. Muchos brujos injustos. Hicen brujerías otra gente injusta. Que muchas brujerías cayeran injustamente. ¿Por qué no caen? Fuman tabaco. Ponen lámparas. Te meten en el cementerio. Te meten en tumba. Y tú igualito. Y ellos sufren. Y tú contentos. Porque tú no le debes. Pero si tú le debes. Si le vas a pagar. Eso sí existe. Claro que sí. Pero si tú no debes. Te pueden llegar los rumas. Solo tú estás viva. Te van a llegar por los mentiras. Que Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí. Y que se sepa. Hasta lo malo que existen. Tienen que tener permiso a Dios. Hasta el mismo este. Me ocurrió en teoría. Pasea. Tienen que tener permiso a Dios. Entonces Dios. Sobre todo. Sobre todo. Claro que sí. Sobre todo. Natanael Flores. Dice. ¿Qué es la fuite guiné? La fuite guiné. Es el país. Como lo sé que yo digo. El lugar de los misterios. La fuite guiné. Donde salen los luaces. Y la amba. El país de los luaces. La fuite guiné. Eso. Los luaces dicen los brujos antiguos. Eso está como en el fondo del mar. O sea. Como que sale por esa puerta. Como que hay un país. Como se dice. Un camino. Que existe debajo del agua. De la profundidad del agua. Hay como una puerta. Que se pasa a ese otro mundo. Dicen los luaces. Y muchas personas ancianas. Que la fuite guiné. Es el país de donde vienen los misterios. Dicen ellos. No lo digo yo. Porque yo soy muy lúquido por ahí. Bueno. Vamos a seguir con Renaldo. Veredal. Que dice así. Ayúdame. A resolver. Esta inquietud. Hace meses. Me soñé con doña Anaisa. La vi sentada. Vestida de amarillo. De color. Morena. De cuerpo. Gruesa. Y me mostró. Una girasol. ¿Qué significa eso? Ponle eso mismo. Anaisa. Está ahí frente al pan de ti. Ponle un balón amarillo. Y ponle esos girasoles. Que ya le encantan los girasoles. Y ponle una copa de agua. Anaisa. Se te presentó. Se te presentó. Sentadas. Con un santo. Se te presentó. Se te presentó. En una silla. Eso es dominio. Eso es con toda su dirección para ti. Eso es elevación. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Si viste eso a través de. A través de tu sueño. La girasol. Es bendición. Es bendición. Es el símbolo del sol. Exactamente. Es algo muy bueno. Muy bueno. Bueno. Vamos a seguir. Porque son bastantes mensajes. Familia. Vamos a darle like. Vamos a darle like al video. Ok. Así ustedes van a ayudar a esta plataforma. Crecer mucho más todavía. Vamos a con. Dice aquí. Nelly. Dice. Me dicen que soy hija de Ana. De Anaísa. Todos los hombres me ha. Se me alejan. De repente. ¿Qué hago para agradarle? Y me endulce. A los hombres. Eso quiere decir que le dicen que soy hija de Anaísa. Pero todos. Ella entiende. Ella entiende. Como ella es de Anaísa grande. Tienen que estar todos los hombres. Los pies de ella. Los pies de ella. Eso es lo que yo entiendo. Eso es así. Muchas personas tienen esa creencia. Que porque son hija de Anaísa. Tienen que tener todos los hombres. Ricos. Pueblosos y elegantes. Los pies de ella. Porque son hija de Anaísa. Eso es mentira. Si tu suerte en el amor. No está bien. Busca ayuda para tu amor en la suerte. No hay Anaísa. Porque tu Anaísa. Es el santo que te protege. Y te cuida. Pero si tú como ser humano. Está escrito en tu destino. Que tú vas a ser dichos en el amor. Entonces busca ayuda para eso. Eso es así. Claro que sí. Porque hay gente que confunden. Yo soy yo de Santa Marta. Y a mí los hombres me salen huyendo. Porque tú soy yo de Santa Marta. Tú no tienes que tener medio continente de hombre. Atrás de ti. ¿Por qué? ¿Quién fue que dijo eso? ¿En qué libro te ha escrito? Que yo soy de Santa Marta de Anaísa. Tengo que tener todos los hombres en los pies míos. Eso es mentira. Eso es falso. Pero son muchos brujos. Que les hemos puesto eso. Muchos creyentes en la cabeza. ¿Tú sabes eso también, santo? Claro que sí. ¿Tú lo sabes? Entonces hay gente que se ha quedado con eso. No, mi hija. Busca ayuda para ti misma. Para ti. Ve estando gente de confianza. Que tú creas y respete. Y bate tus baños de limpieza. Ayúdate en la suerte del amor. Busca ayuda para el amor. Ate esposo y bate un baño. Bate un baño de miel. Báñate con leche. Para el amor, querida. Leche. Miel de abeja. Son baños buenos para la hará. Báñate con la malagueta. El baño de malagueta es bueno. El oro azul. Con leche. Eso es bueno para jalar en el amor y tener suerte. Porque hay gente que nacemos con nuestro destino. Que no vamos a ser felices con nadie. Y así. Otros lo hacen con la bendición de la que tienen suerte en el amor. Otros lo hacen con que somos fracasados en el amor. Y podemos tener 20.000 parejas. Y no nos va bien con ninguna. Porque estamos marcados, escritos en nuestra vida. Que no vamos a tener suerte en el amor. Y eso existe. Eso existe. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno, vamos a comenzar con María. Dice María. Buenas noches. Bendiciones. Soñar que una culebra blanca me dice. Tú eres mi hija y no te haré daño. Gracias la misericordia. La culebra blanca la usa Dambalá. Dambalá usa culebra blanca. Clemesí, cleme uedo usa culebra blanca. Aida uedo también usa culebra blanca. Y Santa Marta, tal vez, por decir algo, usa culebra. Pero la culebra blanca en el budío en tu aparta la usa Dambalá uedo. Pero es una culebra. Cada lugar puede ir de la forma que sea donde un hijo. Por eso es la misma Santa Marta. Y eso también. Eso señor no está mal. Eso señor está bueno. Eso señor no está mal. Claro que sí. Eso señor está muy bueno. Dice una persona que está embarazada. Pero a veces siente como que los misterios se le quieren manifestar en la cabeza. Nativa de León. Por eso es bueno mía. Porque tú estás embarazada. Tener cuidado con eso. Y también tómalo de esta forma. Tal vez también ellos están protegiéndote de algo que te puede pasar a ti. Y tú sientes esa energía que te quiere venir en el cuerpo. Que estás como protegiéndote de algo. Tú estás embarazada. Y tú eres el misterio. Y tú te sientes esa energía que se cree como poder de ti. Y ellos para mí, para mi alcance. Están como protegiéndote de algo que tú puedes cubrir en tu cuerpo. Te están como librando de algo. Es lo que yo veo cuando tú estás embarazada. Y también eso no tiene que ver. Porque la energía puede estar como está. Si quieres venir y vieras como quieras. Sí, pero como ella dice que ya está embarazada. Y que sientes esa energía que le quieres llegar. Y otra vez sientes temor. Claro. De su embarazo. Que le pueda pasar algo. De su mujer embarazada. Que se ha montado. En la cabeza mira y baila. Y hace lo mismo que los de todos. Mi madrina que era una cristiana rosita. Se monta con su único hijo varón primero. Se muestra botaba con un cabello. Y es una cosa extravagante. Y se jantaba de morito su cosa y bailaba. Que son unos chuisos. Hacemos un seguro, unos golpes. Y ahí está un hijo grande de un hombre. Este adorante. Bueno, vamos a seguir con Mary Hernández. Hernández, ¿por qué se pone una vela alta la llama y roja? Eso quiere decir, cuando prende una vela, la llama se pone altísimo y se pone bien roja. Estás recibido, eso es bueno. Tú tienes un espíritu que se aloja en esa vela. A un primer momento y al tupleo de la luz, el santo, el espíritu se pega de esa luz y se manifiesta. Eso te está hablando para que tú no tienes el conocimiento. Por lo que esas velas hablan. Y las velas manifiestan la energía que uno está sintiendo en ese momento. Lo que tú lo tienes encima. La luz es prendida, a veces, absorbe la energía de nosotros y la manifiestan en las llamas. Eso no es malo, eso es bueno. No te pasa nada. Bueno, vamos a seguir rápidamente con Luis Romero. Él dice, hablan los atrasos generacionales. Los atrasos. Bueno. A veces hay atrasos, como dice él, que son de familia ancestral. Como que arrastran eso. Hay personas que no hay familias que arrastran como esa oscuridad. Que se hacen, oye, se hacen profesionales y todavía uno se ve el progreso. Entonces, a veces hay algo que ha hecho algún ancestro tuyo, algún papá, alguna mamá, algún tío, algún abuelo, que ha hecho algo que ha dejado a su inconcluso y eso arrastra a la mala suerte de la familia. A muchas familias. Por eso que yo siempre he dicho que no es bueno que nosotros, Santero, nos metamos en ciertas cosas. Porque lo hacemos por nosotros, por beneficio, por esto nuestra familia puede ser afectada. Por eso que nosotros estamos buscando. Claro que sí, porque a veces... Y todavía no es que lo entregamos, lo descargamos y se quedan siempre como esas raíces, esos reflejos de eso. Claro, ahí yo iba a entrar. Que a veces nosotros como servidores, nosotros buscamos cosas para nuestros beneficios. Pero que viene pasando cuando nosotros tenemos que pensar que hay un día que no vamos a estar. Y que viene pasando a veces nosotros no le explicamos a los niños cómo son las cosas. O mejor dicho, no le decimos a nuestros hijos cómo son las cosas. Mira, yo tengo un solo vivir cristiano que frente a Dios, antes de él nacer a mí me dijo un misterio que él iba a ser cristiano. Oye, yo trabajo en Santería que para mí me iba a ser brujo también. Sí. Es lo que yo pensaba, Candrón. Escuchen esto bien. Candrón estaba con una agonía que él creía que yo tuviera un hijo. Yo tuviera un hijo, yo tuve mi hijo, una hija hembra, tantosa la comió, que no podía tener hija hembra. Se me dijo así mismo, frente a Dios lo sabe. Que yo no podía tener hija hembra, que yo tenía hija con ella. Y no podía tener más hija hembra, que es para qué si yo tengo una hija hembra, que es la que ella tiene. Frente a Dios lo digo y así fue. Vija, ocho meses se murió. Después vino el tiempo, me dan ese hijo varón. Me lo dio Candrón. Y me dijo a mí en sueño. Yo vi ese niño varón. Y me dijo, mira, ese niño es varón. Y van a ser tal fecha. Si no fue. Y va a ser hijo de Dios cristiano mío. Y después va a ser hijo tuyo. Yo aparezco lo que es tuyo. Yo aparezco en una cara abajo del cielo. Y mi hijo sin nadie predicarle el evangelio. Mi hijo es cristiano. Y yo mismo lo respeto, él me respeta a mí. Igual que en esto. Yo pido comprar dos veces. Un terreno. Compré una casa, un uso de barato en la capital. Después iba a comprar un terreno. Pero yo sacar este altar de aquí, ponerle la más, abrirle más, una cosa. Pero mi linaje, quien me sigue a mí. Mi primogénito que es mi hijo, mi hijo es cristiano. Si yo pongo a abrir este altar más, porque está abierto. Otro la casa llena de santo. Abrir este altar más, que lo puedo abrir. Porque tengo, ¿cómo abrir? Tengo que poner. Gracias a Dios. De sobra tengo yo para poner, de Dios que la pone. Gracias a la misericordia. Pero el mismo Dios me ofrecido a mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque mi hijo es cristiano. Si yo pongo un enramá. Y hago un vasel mucho más grande. Y hago un altar mucho más grande. Y cuando Dios me lleve. ¿Quién se va a quedar con todo eso? Debería de ser mi hijo. Debería. Pero yo no puedo a mi hijo inculcarle. Porque soy su papá. Ni obligarlo a mi hijo. A que sea brujo. Donde yo sé que Dios me dijo a mí un sueño. Que mi hijo iba a ser cristiano. Entonces yo no puedo timonear. Llevar a mi hijo a un nivel de sobre. Sacar de su evangelio. Y me torno a la brujería. Porque yo tengo un altar grande. Y tengo que dejárselo a él. No, eso no es así. Y todo se me ha desbaratado. He ido dos veces a comprar terreno. Y cuando hablo con el dueño y todo. Que voy a llevarlo a los cuartos. Sube el santo aquí. Y dice que no compre nada. Oigan como es. Porque el santo sabe. Que si yo hago una cosa mucho más grande. Yo hago un altar mucho más grande que este. Tengo un enramego, un vaselgo. Tengo todo lo que tengo que hacer. Más grande de lo que no tengo. Y cuando Dios me lleve. ¿Qué va a hacer de ese altar? ¿Qué va a hacer de ese enramego? ¿Quién va a cuidar eso? Nadie lo va a cuidar. Nadie lo va a cuidar. Porque mis hermanas. Tienen su misterio. Y ninguno aceptaron. Ni creen que aceptar. Compromiso. Ninguno de mis hermanas. Y mi hijo. Que es mi hijo. Es cristiano. Entonces yo no puedo abrirme mal. Porque yo me abierto con ching. Que yo estoy bien. Porque el mismo Dios que me ha frenado. Porque yo no pongo abrirme mal. Porque yo me he abierto. Y Dios me lleve. Ay, como el hijo se va a sentar a trabajar. Mi hijo no va a aceptar. Porque mi hijo está bautizado. Y yo sé que mi hijo va a morir. Y el evangelio. Porque a mí se me dijo. Que él no sé por qué no lo hace. Eligieron que le iba a aceptar. No sé si él venía con un misterio. Más fuerte que yo tengo. O iba a tener controversia. Papá y hijo en brujería. Con el Luán y el Luán me iban a chocar. Y el mismo Luán mejor lo eligió a él. Que sea cristiano. Y que es su protección. Porque yo sé que él la tiene. Bien puesta. Entonces tengo el evangelio mentido. Entonces yo no voy a cuestionar más nada. Hasta cuando Dios me lleve se acabó todo. Entonces nosotros lo pueden dar. Y hacer lo que sea. Porque ya. Eso es así. Vamos a seguir rápidamente. Familia vamos a darle like al video. Vamos a compartirlo. Para que así la familia siga creciendo mucho más todavía. Ustedes saben. Estamos con la bruja de Jaina aquí. Como siempre. Para que me diga. O la bruja de Jaina. Esto no puede ser el de esta vaina. Porque yo aquí coger. Aquí coger. Todo tipo de nombre. Esta vaina. No puedo darle para yo. No puedo darle para yo. Yo vivo para esto. Yo para mí. Tú sabes mi hermano. Que hay muchas personas que. Tú sabes que tú has hecho una gran ausencia. Que te llamo mucho sin. Sin drama. Que te llamo todo. Tú estás todo. Tú estás todo. Tú estás todo. Tú estás de la Montero. Que te oiga. No. No. La Montero está ahí. La Montero está ahí. Montero. Saludos a tu padre. tu papá, tu padrino, aunque tú me niegues de él, yo te sigo amando, querida. La Montero es una mujer muy educada, yo conocí la Montero por mi comadre Miguelina, que ahora es cristiana, y respeto todo eso, conocí a Montero por ella, no he compartido mucho con Montero, pero las veces que he compartido con ella, ella me respeta mucho, a su nivel me quiere, yo también me la quiero mucho a ella, estamos distancados por la distancia de un lado, yo me voy a otro lado, pero ella sabe que esta es su casa, y que mi Artal, que ella lo sabe, y mi Lue en mi cabeza, ella lo sabe más que nadie, cuando ella necesitó y escuchó escuchar, en esta casa de ella, ella lo sabe, la Montero, mi amiga, está para mí como una hija. No, Montero es un amor tremendo, inclusive, ella es hija de Santa Marta, te lo digo yo, Montero, la Montero, Anaís, la Montero, pero la ventreza de esa muchacha es Santa Marta, y que es de mi boca la cuarta, Belier Alcán, andan con ella, porque ella es loca con Belier, esa mujer se come Belier con yuca, si lo hay a mí mismo, se lo come, esa mujer está enferma con ser santo, y lo respeto y lo quiere, y a mí montar con ese lugar, ella me ha dado mucho amor y mucho cariño, porque me lo ha dicho hoy, me lo ha dicho a personas que la han visto allá conmigo, y montar con Belier, ella a mí me quiere mucho, montar con ese lugar y me respeta mucho, ella sabe muy bien el linaje y el recorrido que yo tengo con ese lugar, igual que con Anaísa, pero Montero es una gran persona, nunca ha tenido gracia de ningún problema con esa muchacha, nunca Dios me libre y me guarde, pero ella es hija de Santa Marta, origina y de la lengua blacua, esa muchacha tiene una fuerza buena, ella tiene su fuerza dominicanamente, y por el manto de su lugar que ella va, ella va bien, y felicidades que estás en la página del caché de Santa y religiones. No Montero, 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 y oye eso, que nosotros tenemos un vídeo ahí nuevo con la Montero, o cualquiera persona que no lo ha visto, ella no me ha metido en su entrevista a mí, tiene que mentarme en su entrevista, si no voy a algún show, me traigo, me traigo, me traigo, me traigo, me fleco en el piso y me revuelco en el piso, tiene que mentarme, esto es fuerte, esto es fuerte, ella quiero mucho a ella, ella se mudó para, no sé para dónde, ella está viendo el maní, ella está en maní, yo no me he podido nunca invitar a ella, yo tampoco ando mucho, ni ando, ni camino, ni nada, pero ella sabe que la que yo voy a existir, y esa entrevista que nosotros realizamos a Montero, fue una entrevista que fue tardísima la noche, tardísima la noche, y ella tiene un sojo grande, y ella se monta, se pone grandota, se pone bonita, ella se monta con Santa Marta, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, dice Friese, me soñé con mi abuela en su altar, y ella me dijo, mira fulano, el pañuelo y lo tubano, moviendo en el aire, como una bandera, y luego corrí, para el San Miguel, sobre él, corrió al altar, donde estaba San Miguel, y levantó su espada, y levantó la espada de San Miguel. Gracias a la misericordia, es una dirección viva, eso está bien, su abuela está con él, el espíritu de ella está con él, lo de su abuela está con él, y según la dirección, San Miguel viene, con el ritmo de su abuela, espiritualmente la vida de ese muchacho, hay un triunfo bueno para él, una elevación buena, una elevación, hay bien, una elevación de linaje, de su abuela para él, que es su nieto, ella está entregando algo a él, le digo el pañuelo o tabaco, le digo, ella no sueño a él, no, y él se mandó a la persona que le subió para arriba, eso está bien, felicidades. Dice Manuel Rivera, ¿qué puedo, que puedes hablar de Esilí Baleán, que lo reclama a través de sueños, que esa maestresa como que lo reclama a él a través de sueños? Esilí Baleán, esa maestresa tiene un ritmo, es un ritmo petró, tiene esa maestresa, pero si le está reclamando, no se desespere, deje que ella le diga a usted el sueño, que ella quiere, porque es una reclamación de un lua pun vivo, el lua van del vivo, y le dice lo que quiere, que quiere, que ropa quiere, que atención quiere. Mientras tanto, ponle un velón y habla con ella. Pídele dirección. Dirección, no te adelantes, que esta maestres es muy peligrosa. Pero como ella se acercó a ti y ella se acercó a ti, ella misma te dice a ti, yo quiero otra ropa, yo quiero otra servicio, yo quiero otra atención. Ha sido normal. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con Dulce María Corona. Dice, hola, buenas noches, yo quiero saber por qué será que yo he soñado mucho con el arcángel Miguel, que se sueña mucho con el arcángel Miguel. Pero eso lo aplazó, lo atiéndelo, y busca de él. Eso lo aplazó, eso es bueno. Los arcángeles son bendiciones, son justicia. Atiéndelo, atiéndelo. Eso es bueno, eso no hay que buscarle más relevancia, atenderlo a él, y listo. No se ve cómo, un vaso de agua y un melón póngale, que él va veniendo en televisión, lo que más quiera. Y es una protección para ti, porque uno ve que él siempre está en tu sueño, porque él te está protegiendo. Pero vamos a seguir con... Bueno, hay una pregunta aquí, de Félix Martínez, señores. Es una pregunta realmente, que vamos a ver cómo tú vas a responder a esa pregunta. Una pregunta, no es que una pregunta, pero realmente tiene un gran significado. Y esa pregunta, yo sé que hay muchas personas que van a querer escuchar con qué tú le vas a responder. Dice Félix Martínez, buenas noches. Yo quiero saber si un misterio me puede prestar para trabajar sin bautizar. Si una persona puede trabajar misterio sin estar bautizado. Bueno, sí, eso pasa. Eso pasa, hombre. Yo estoy... Pásame un pañuelo de Belía. Yo sé que a mí me está su nombre. Y el poder de reté aquí adentro. Es una pregunta realmente, que es simple, pero realmente tiene mucho significado. Tienes respuesta. Tienes respuesta. Tienes respuesta. Tienes respuesta. Tienes un minuto. Saludos, Enric Osorio, mi hermano. Saludos para ti. Un segundo, por favor. El poder de reté aquí. Bueno, bueno, imagínate. Tú puedes trabajar sin estar bautizado. Pero de qué forma así tu misterio de tu familia. Un ejemplo, el linaje. Vuelve y caigo ahí. Si hay un misterio que tú desde niño te has reclamado y te has pasado por la cabeza y te has hecho de todo. Hay personas que se montan desde niño y tienen dominio y desenvoltura sin estar bautizado. Eso es verdad. Ya ha pasado en muchas personas. Hay gente que se montan, que vienen de familia santera. Se crían entre su familia bruja que siempre está ok. Pero igual. Entonces, nacen y se montan desde niño y se montan y hasta hablan sin estar bautizado y hacen remedios san de todo. Y crecen y se hacen mujer y hombre con ese dominio. Pero yo entiendo que es que el mismo lugar de la familia viene con esa, 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 con esa energía, con esa envoltura donde en otro no lo hace así. Por ejemplo, hay personas que se montan y hablan y no están bautizados. Que sí, que yo he visto eso. Están montados, montados, montados y hablan sin estar bautizados. Y hacen un remedio sin estar bautizados. Sí, eso es verdad. Eso es cierto que eso pasa. Ahora, más adelante, los mismos que usted tiene, te va a mandar a hacer lo que usted tiene que hacer. Porque aunque el santo por familia, porque ok. Yo he cumplido aquí, para que entienda mejor. Yo no fui hasta aquí. Que mi compromiso es que yo he cumplido en yo. Y aquí todas mis hermanas no quieren aceptar esto, pero tienen su misterio. Ah, yo he cumplido en una fiesta familiar. Y en esa fiesta familiar, que se usa mucho, se montan todas mis familias en esa fiesta. Se montan todas mis familias en la fiesta mía que yo tengo. Como una fiesta familiar, una fiesta de familia, un compromiso de familia. Se montan todos, bautizados y sentados bautizados. Se montan todos y todos estos montados. Matan poños, matan chivos y matan vacas. Porque un propio familiar mío de mi familia y no va a pasar nada. Todo va a quedar al cubierto. ¿Se entiende? Sí. Entonces esas personas siguen montándose a sí mismos y siguen haciendo sus cosas a sí mismos. Yo fui a un prije, que era un prije familiar. Y yo me invitaron porque yo le trabajaba a un hijo de ese señor. Pero ellos eran una fiesta familiar y me invitaron. Me invitaron, no, tú vas a venir, pero yo no puedo pasar. Me dijo, no, yo tranquilo, yo voy. Con el jefe yo no me monté. Cuando yo me senté a un lado, esa fiesta era familiar. Yo podía estar, pero yo no podía montarme con ningún luar en ese prije. Porque era un prije cortado y marcado, familia solamente, pueden bailar en ese enramar. Es que un jefe no puede hablar. Oigan, que reglamento, a ver. Es un reglamento y eso existe. Hay fiestas de familia que tú no puedes ir montarte. No te puedes montar. Además se pueden montar los nietos, los hijos, los hermanos. La familia. Nadie más se puede montar. Por eso te dicen fiesta familiar. Esto es súper lugar de verdad. Y tú vas a tener que estar, no puede entrar en el ramar que acá no puede. Entonces, ahí hacen de todo la familia. Y no están bautizados. El que está bautizado soy yo. Pues se montan mis hermanos, mis hermanas. Matan chivos, matan pollos, matan puercos. Matan de todo. Y mi mismo luar, arropa luar de ellos. Y todo queda bien. Y están trabajando en el prije y no están bautizados. Y el prije queda bien. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eso existe de personas. Así, pero a un final, que luego que la mente salva, te manda a prepararte y a consagrarte lo tuyo. Hay personas que se montan y leen taz, y leen baraja, y leen taró, y leen vaso de agua. Y no están bautizados de polvo. Muchos no se bautizan. Y trabajaba con mucha gente. Aquí hay mucha gente que leen tarz, y leen agua, y leen tabaco. Y el tarz se monta, y no están bautizados. Claro que sí, verdad. Así que eso te puede pasar, y puede pasar. Te puede pasar si no te ha pasado. Y si te pasó, no te asusta. Porque eso es normal. Dennis Rodríguez. Dice Dennis, Me estoy preparando en la 21ª división. Pero los LOA me piden puntos. Y la persona que me está preparando no le gusta. Ella solo trabaja con blanco. ¿Qué puedo hacer? Eso quiere decir que la están ayudando y se están preparando. Pero lo que ella tiene, le están pidiendo otros tipos de puntos. Pero la persona no solo quiere hacer porque trabaja con líneas blancas. Eso es lo que Dennis Rodríguez dice. ¿Qué tú le puedes decirme, hermano? No entiendo nada. Eso quiere decir que ella se está preparando. Si tú te estás preparando. Pero parece... Sí, puedes hablar. Si tú te estás preparando con una persona capacitada. Que es lo que yo digo siempre, el mandato del misterio. Te mandó tu misterio a alguien de esa señora. Te mandó que fueran de ella. Te mandó. Dime si te mandó, pues yo solo lo que te voy a decir. Si no te mandó, ¿qué tú buscas ahí? Y si te mandó, entonces ella está cumpliendo contigo como su hija que tú eres de ella. Porque una gente que te está preparando, te está entrenando, lo que sea. Hecho R. Tienes que enseñarte el po y el contra. Ahora, ella te está preparando. Y si te está preparando, tienes que enseñarte los puntos que tú llevas. No es lo que tú quieras hacer, no es lo que tú llevas. Tienes que enseñártelo a ella y ella que te está preparando a ti. Entonces, ¿cómo que ella no trabaja con cuál línea? Todos los brujos tenemos una línea Petrol. Todos los brujos tenemos una línea de todo tipo. Una línea Petrol, una Gede, una de agua, una Rada. Todos los brujos tenemos en esa mano. Todos. Ahora, a través de ella no lo quiere abrir porque a través de una línea Petrol. Y a través de ella no trabaja con Petrol. Eso es otra cosa. Pero entonces, si te mandaron donde ella, ya te quedaste todo completo. Por ejemplo, si tú fuiste por tu pie, eso es otra cosa. Yo digo, que vayan, lo manden, no lo haces. Porque tú tienes un conflicto ahora. Te están pidiendo algo. Los santos a ti en sueño. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Entonces, la que te está preparando es ella. Que la que tiene el conocimiento y lo que te lo quiere dar. Entonces, ¿en qué pie? Tú no estás tonto en ninguno. Entonces, búscate una gente que sí te oriente y te enseñe lo que es. O pide a tu misterio. Pide a tu mismo lo hace. Que te digan en sueño. Que te den dirección. ¿Qué tú tienes que hacer? Claro, exactamente. Es un buen punto también. Emilia Valdera dice, Santo. Yo me soñé hace meses con un hombre que llegó en un caballo blanco. Y me dijo, ven a brindarme una cerveza. Yo le pregunté, ¿quién eres tú? Y me dijo, yo soy San Jorge. No sé cómo atenderme. Ponle un pelón. Vuelve y dile una copa de agua. Y pídele a él. Que si fue él se te presentó. Él te diga a ti. Que él te diga a ti. Que él quiere que tú le pongas a él. Pues yo he dicho. Te digo, yo una rama es un remedio. El que él quiere. Tú se deja que él te diga a él lo que él quiere. Según él fue donde a ti. Tú lo llamas. Le pones una copa de agua. Le pones un velón. Es lo más primordial. Es lo más mejor. Y le pides a él. Que se me olvide a tu cama. A hablar contigo. Que te diga a él a ti. Que él quiere que tú le pongas a él. Normal. Así mismo. Y él te va a decir. Porque así mismo como él vive. En tus sueños. Así mismo lo va a volver a hacerlo. ¿Ok? Aquí dice Rosa. Oye eso. Dice Rosa aquí. Santo me soñé contigo. Que estabas en mi casa. Y te daba. 102 mil pesos. Al nombre de Santa Marta la dominadora. Dios mío. Esta metreza me quiere. Me va. Esta metreza me quiere. Aida abuedo. Aida abuedo. Nosotros tienes con ese sincretismo. De Aida abuedo. Marta me quiere. Eso. Eso lo importante. ¿Te ama? Me ama. Me ama. Esta metreza. No. Santa Marta es una vaina. Sí. No Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias por el sueño. Bueno. Aceptamos en vivo. Aceptamos en vivo. Claro. Aceptamos en vivo. Si tú quieres. Hacerse hecho realidad. Mándalo. Se dice. Aceptamos. Ay Dios mío. Público. Hay que reírse también. Hay que reírse. Mándalo. Le estoy a santo. Es lo que va a ser. Con mucho deseo. Claro. Dice Angeli Durán. Hay cuatro elementos. Elementos de agua, fuego, aire y tierra. Los indios me han enseñado cinco. Y me lo muestra como un pentagrama. En forma de una estrella. Quiero saber. El trueno es un elemento. Si quieres saber si el trueno también es un elemento. Claro que sí. El trueno es una contesta. Es lo que responde. ¿Entiendes? El trueno es como un grito de algo. Eso es bueno. El trueno es un elemento. En la brujería. En la santa viena. Todos esos son señales. El trueno. El rayo. Son señales. Y contestas. Exactamente. Estamos como tú. Estamos lo que tú estés en ese momento. Lo que tú estás pidiendo. Realmente. Este es. Esta persona que escribió este mensaje. Tiene una gran razón. Son cinco elementos. Pero son los. Hay cuatro elementos que son los elementos que más utilizamos. Exacto. Fuego. Sí. Aire. Tierra. Y agua. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Familia. Casiamente vamos a concluir. Pero son bastantes mensajes. Y todo el mundo. Y todo el mundo quiere que yo lea su mensaje. Pero todo el paso a paso. Todo lo vamos a hacer. Como hay que hacerlo. Todo el por. Dice aquí Oscar Ruiz. Sando una pregunta de hilo. ¿Por qué va a un crimineiro? En lugar a un crimineiro. Casi nadie trabaja con él. ¿Por qué? Bueno mío. Hay gente que trabaja con otro. No trabaja con él. ¿Por qué no está trabajando en ese lugar? Cuando uno no trabaja en un lugar. Es porque está asignado ese altar. O porque se lo voy a desear para trabajar. Pero tenemos flujo. Yo no trabajo con ese altar. Tal vez yo lo llame y me llegue. Pero yo no trabajo con él. Sabemos. Habemos muchos caballos de misterio. Que tenemos el altar. Y no trabajamos con ese altar. Un ejemplo. Yo no puedo trabajar con todos los que nos acompañan. Tú te imaginas. Yo trabajé con Jan Fego. Que trabajé con Anaíza. Que trabajé con Santa Marta. Que trabajé con Belie. Que trabajé con él. ¿Con cuánto lo que voy a trabajar? Entonces. Ahí lo hace que quieren trabajar en mi altar. Que ya no puedo. Pueden subir y eso. Pero trabajar hasta en todo. Que hay un lugar marcado en mi altar de trabajar. Y va a un crimineiro. Ese ritmo. Ese lugar. En Santo Domingo. No existe ni abundante. Tú hay esa lugar. En el ritmo de los haitianos. Claro que sí. O aquí en Santo Domingo. Pero para Batelle. Batelle es oscuro. En Santo Domingo. Batelle. Tú puedes decir un haitiano. No un dominicano. Que se monta con ese lugar. Porque lo he dicho. Mientras ahí lo hace. Es que son de ritmo haitiano. No de ritmo dominicano. Se han infiltrado. Porque ahí se han casado haitianos con dominicanos. Y dominicanos con haitianos. Con ingleses. Con cocolo. Y la religión de ese hombre. Al casarse con una dominicana. Los hijos vienen por el ritmo del papá. O de la mamá. Y ahí se liga todo. Por ahí lo hace. Que son de linejes haitianos. Que no van a ir en casa dominicana. Aquí hay muchos lo hace. Que no flotan en cerebro dominicano. Y dicen que flotan. Pero eso no es mi problema. Dice Sandra. Hola. ¿Cómo están? Yo fui a una fiesta de palo. Y me dieron un pañuelo. ¿Qué usted piensa? ¿Qué debo hacer con eso? Guárdelo. 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 Lámenlo bien perfumero. Y guardo con su almohada. Y póngalo en su cantada también. Va a salir póngalo en su cantada. Y llegó su casa. Póngalo con su almohada. Y el santo. Al nombre del santo. El santo que tiene ese pañuelo. Ahí se te prende su velón. Lo viene y lo manda. Y esa pelota tú lo guardas. Se te lo digo porque él quiere estar contigo. Eso es un regalo de que toma algo mío. Quédate con él. Eso es bueno. Ok. Vamos a seguir. Dice Dayaventura. Tengo varios días soñándome en el mar. Y el mar me jala para adentro. Que tienen varios días soñándose en el mar. Eso es de mañana. Puede ser agüesos. Puede ser simbí. Lugarse de agua. Te tengo un llamado. Pues tú puedes ir al mar. No te metas para allá. Tú puedes ir al mar. Bien distante. Hacerle petición. Pedir algo. Eso puede ser el yema. Ya que te estás pidiendo. Que la atiendas. Eso no es malo. Eso es bueno. Yo sé cómo el mal es bueno. A veces el mal te lo ve en sueño. Y te está debaratando muchas cosas. A veces te sueño. Pero yo no te en el mar. Te ve frente al mal. Y el mal te está trabajando. El mal es una señal. El mal de barata. Y también da. Y tú sí, yo tengo el mal. Algo que se está limpiando en tu camino. Eso es bueno. El mal es bendición. La sal es bendición. La sal purifica. Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Dice. Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Señores. Son bastante mensajes. Tengo que mirar bien. Para poder. Decir la cosa como son. Porque hay personas que tienen medio raro. Y yo tengo que tratar de descifrar lo que ellos quieren decir. Pero ustedes saben que Santero y yo no son una familia. Estamos aquí para informar. Vamos a darle like al video. Vamos a compartirlo. Vamos a. Aquí dice. Jennifer Rodríguez Torres. Tengo a Elziridanto. Porque ella pide que me corte. Que ya tiene Elziridanto. Pero es como si fuera que Elziridanto pide que se corte su cuerpo. Eso es eso. ¿Cómo? Es que tú le puedes. Bueno. Que busque. Busque. Debes a meterse. Y hablar con ella. Porque la pide esto a ella. Sí. Tienes que buscar la manera. Deberta con ella. Porque ella te pide. Saber que tú le has ofrecido a ella. Que tú le has cumplido a ella. Que tú le has pedido a ella. O con qué ritmo de ella llegó a tu vida. Que tú le has aceptado. Porque cómo no te apete que te corte. Y eso. Eso está bien. Nunca ayuda. Dice Juan Pablo. Santo. Una pregunta. Que a él no le va nada bien en la economía. ¿Qué le puede decir? Que intenta todo. Pero todo le va mal. Bueno. Dios mío. Busca ayuda. ¿Cómo va a ser eso? De por Dios santo. Que todo le va a llamar. Todo le va a llamar a él. Tienen que revisar eso. Mijo. Date una consulta. Conte una gente de confianza. Y date una consulta. A ver. Que te diga por qué. O debido a qué. Que el enemigo tú tengas. O qué persona. O qué pasa. A veces hay que averiguar. Si tú tú estás en una consulta. Una consulta. Una consulta. Por tú sabes lo que está pasando. Tiene que hacer daño a nadie. Tú que no sabes por qué. Tienes que averiguar eso. Porque cómo es que todo te va a llamar. Porque tienes que. Qué lo que te pasa. Eso hay que revisarlo. Exactamente. Vamos a seguir. Señores. Miren lo que pasa. Cuando ustedes me mandan 5 y 7 mensajes. A la misma vez. A veces hay personas que quieran participar. Y tal vez al mandarme tantos mensajes así. Tal vez yo no pueda. Darle el mensaje realmente de otras personas. Porque me escriben 5 y 7 mensajes. Me dicen lo mismo. Y yo tengo que estar mirando específicamente. Para saber cuáles que no son repetidas. Por favor. Si vas a mandar un mensaje. Mándalo una sola vez. Que así habrá espacio para todos. Para otras personas. Que también quieren que les contesten. Vamos a ir rápidamente con la Morena R.D. Dice la Morena R.D. aquí. Me soñé que me llevaron a Haití. Y volvieron. Y me trajeron. Fue un hombre indio. Alto. Me dijo que él me llevaba. Y me traía. Por mil pesos. Wow. Eso quiere decir. Se soñó con un señor indio. Que vino para Haití. La llevó y la trajo. No por hoy. La llevó y la trajo. Y le dijo que solamente tenía que darle mil pesos. ¿A él? Sí. Bueno, entonces. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Si tú tienes tu altar. Pon eso en el altar. Y ponlo ahí. Y déjalo ahí. Si tú tienes altar. Pon esos mil pesos. Ponle un plato blanco. Y ponle una copa de agua encima. Y déjalo ahí. Que algo va a pasar con esos mil pesos. Porque a ti te soñaba. Que él te llevó. Y te trajo. Y te cobró cuando te trajo. Pon eso ahí. Y no se lo hace nada. Dice Luz Espiritual. Hace poco. Estuve en cuidados intensivos. Perdón. Digo que hace poco. Estuve en cuidados intensivos. Y tuve una revelación con dirilo. Y una señora mayor. Me llevó. De la mano. A donde él. Estaba esperando. En un río. Con un pañuelo rojo. Y ella me dijo. Dile que es. De parte mía. Eso quiere decir. Eso hay una revelación que tuvo contigo. Que estaba intensivo. Que tuvo una revelación. Que vi una señora mayor. Que la llevó. Donde vos. Bueno. Ya sabe quién enseñó el César. Y con ella. Pues aquí estamos la orden. Porque fue que la mandó. Andonde mí. En sueño. Esa señora. Que la mandó. Ella. Si ya la conoce. Ella va a saber. Más o menos. Quién fue que la mandó. En sueño. Que persona. Fue que se presentó. En sueño. Y si la conoce. La señora. Fue un misterio. Entonces. Que me envuelto. Le enseñó. Mi cara. Y le dijo. Que de parte de ella. Que venga donde mí. Así es verdad. Exactamente. Entonces bueno. Cuando ella quiera. Quitamos la orden. Porque le está mandando un misterio. O una ánima. Que la está mandando. Fue una señora. Con un pañuelo rojo. La llamó. Si una señora. Con un pañuelo rojo. En la cabeza amarrado. Si. Por lo que si. Vamos a ver. Porque es que es un demasiado. Son tantos mensajes. Mi hermano. Mira que se van. Pero. Realmente. Ya dice así. Estaba el cuidado de si. Estaba pasando un momento crítico. Y luego una señora. Vino a través de sus sueños. Con un pañuelo rojo. Bueno. En la cabeza. A más raro. Que se me fue el mensaje. Y que yo estaba en un río. Esperando. Y le dijo a ella. Que me dijera a mí. Que fue de parte de ella. Que yo me lo voy a un derribo. Lo están mandando para acá. Con un baño rojo. Ah. Entonces. Ya quiero. Que estamos la orden. Mi teléfono ahí está puesto. Y todo. Estamos la orden. Dice así. Me dijo. Dile que te mandó Ana. Eso quiere decir que la mandó Ana Isa. Ana Isa. Que te dijera a ti. Que la mandó. Ay Dios. A veces me tengo unos líos. Señor. Tú estás yendo. ¿Cómo es? Tú estás yendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te digo a ti? Por lo doña. ¿Qué lo cuentan tiene? Bueno. Que estamos la orden. Bueno familia. Realmente. Muchas gracias. A todos ustedes. Que están activos. En la plataforma. Están tres millones. Que es una familia. Creo que ya está bien. Nos vamos a despedir. Y disculpenos. Realmente. A todo el mundo. Que no pudimos. Contactarle. Sus inquietudes. Es porque realmente son bastantes mensajes. Y realmente no podemos leer todas. Porque ya se está haciendo un poquito tarde. Pero muchas gracias a cada uno de ustedes que estaban en el directo. Dando el apoyo. A esta plataforma. Que es una familia. Santero. Y yo me mando. ¿Qué puedes decir? Para poder despedir. Bueno. Gracias por su participación. Y por su apoyo. Hacia a mí en esta plataforma. Que Dios. Me los ampare. Larga vida a todos. Aunque no me vean mucho en la página. No es que no creo que estoy ocupado. Pero yo soy la columna de esta. De esta. De esta. Sí. Un voto militar. Soy yo. Un voto militar. Yo siempre estoy a la orden de ustedes. Y en que no me vean. Yo tengo mi teléfono ahí. Que siempre está. El 809. 428. 8337. Nos vamos de Jaina. ¿Te lo sabes mi hermano? 809. 428. 8337. Y voy a decirle yo también. Cuando vayan a hablar conmigo. Llévenme con videocámara. Porque a veces me escriben gente santo. Hablo con dirilo. Es dirilo verdad. Es decir, Y lo que me está hablando. Es seguro. Porque ustedes me llaman por videocámara. Realmente. Y ven que soy yo. Y ya. Claro que sí. Porque a veces me está. A veces yo tengo una consulta por teléfono. Por videocámara. Gente que me está llevando allá afuera. Y tengo la cámara prendida. Hablando con clientes míos. Y me entra un mensaje. Y me tumba la llamada. Llámeme por videocámara. Me llamo por videocámara. Y así saben que soy yo. Mi teléfono es 809-428-8337. Pero hay gente que pueden coger mi teléfono. Eso es cierto. Pero si me llaman por videocámara. Ven que soy yo. Lo he hecho en muchas entrevistas. Estamos a la orden. Hasta que Dios nos amparice con nosotros. Aquí estamos a la orden. En el nombre de Jesús. No hacemos magia. Yo en el mundo no lo muevo. Yo trato de moverlo. Pero no puedo. Porque mira. Vamos a coger esta. A la última. Para poder despedir. De Julissa Rodríguez. Que mandó más de 100 mensajes. Dice. ¿Qué significa? Sueño. Tenía un velón amarillo. ¿Qué significa este sueño? Que tenía un velón amarillo. Y dije. Es para Anaísa. Y un hombre sentado con una túnica verde. Pañuelos rojos y verdes. Me dije. Tú eres hija mía. Había cosas encima de una mesa. Pero no recuerdo. Eso es mi velón amarillo. Eso es mi velón amarillo. Prenda un velón amarillo. Y pon un velón amarillo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es que donde está Anaísa está mi velón. Eso es así. Eso va de la mano. Eso va de la mano. También está Anaísa. Pon dos velones amarillos. Y pon un verde. Y ya. Eso es claro. Eso no hay que buscar ningún tipo de explicación. Eso es clarito. Que Dios te bendiga esa. Esa dirección de ese sueño mío. Dice la Montero de San Misericord. Excelente video. Live. Prosperidad y bendiciones. Y abundante. Esa es la Montero. Ay Montero. Mi amor. Una vaina bien. Bueno. Muchas gracias familia. Se le quiere bastante. A cada uno de ustedes. Ustedes saben que San Antonio es una familia. Estamos aquí para informar. Y hasta la próxima. Gracias. Ya. Ah.